¿Qué tal? Ustedes no comen y en esta ocasión quiero hablar del Barcelona de Johan Cruyff, el conjunto que antecedió al equipo de Pep Guardiola que tantos éxitos tuvo hace algunos años. El desempeño que mostró ese equipo tan preciso y preciosista tiene su origen en el trabajo realizado en la Macía, cantera de la organización catalana en donde son forjados los jóvenes que abastecen al primer equipo. A estos chicos se les inculca una filosofía de juego inspirada en las aportaciones de Johan Cruyff, el mejor futbolista holandés de todos los tiempos, mismo que estuvo en las filas del Barça como jugador entre 1973 y 1978, y más tarde como director técnico en el periodo de 1988-1996. El Tulipán de Oro, como se le llamaba, había participado en el ensamble de fútbol total utilizado primero en el Ajax de Ámsterdam y después en la selección nacional de Holanda bajo el mando de Reynos Michels, entrenador que aprendió del inglés Jack Reynolds, ex técnico de Watford, Sheffield Wednesday y Grimsby Town. Luego, Reynolds se mudó a Holanda en 1945 y trabajó en el Ajax estableciendo una tendencia de fútbol ofensivo y se aseguró que todas las categorías del club practicaran de la misma forma. Otro iniciador de este estilo fue Vic Buckingham, quien en 1959 inculcó en el estilo holandés las ideas de posesión de pelota, traslado a ras de pasto y movilidad constante de los jugadores. El Ajax fundamentó su ideología futbolística a través de la combinación de las enseñanzas de estos entrenadores, así como también por el deseo de figurar en el panorama del fútbol europeo de una vez y sin saberlo para entonces, para siempre. Comenzaron ganando varios torneos domésticos, aunque no sería reconocido su andar hasta la final de la Copa de Europa del año 1969, misma que perdieron ante el ASE Milan. Los hombres de Michels ganarían ese trofeo en tres ocasiones consecutivas, entre 1971 y 1973. La segunda y la tercera, bajo la dirección técnica del rumano Stefan Kovac, quien le dio continuidad a la labor de Michels. Entonces, ese equipo sería la base del seleccionado neerlandés que obtendría el subcampeonato de la Copa Mundial de 1974. Rhinos Israel, Johan Neskens, Ruth Kroll, los hermanos Van der Kerkhoff y el capitán Johan Cruyff fueron bautizados como la naranja mecánica por el color del uniforme que portaban y por la precisión de su juego, así como por la referencia a una película de reciente aparición. Ellos desplegaron el fútbol total durante el torneo celebrado en Alemania, aunque no pudieron pasar del subcampeonato. Johan Cruyff había conseguido el balón de oro y fue reconocido por una inmensa mayoría como el mejor futbolista de ese momento. En 1973 fue transferido al FC Barcelona, donde ya se encontraba Rhinos Michels como entrenador azulgrana. Poco después llegaría Johan Neskens, y aunque el trío de holandeses ayudó a que el Barça mejorara su nivel de juego, una liga y una Copa del Rey son prueba de ello. No fue posible trasladar en su totalidad la magia que había encumbrado a Laia y al fútbol holandés. A nivel individual, Cruyff siguió dando muestras de su calidad y mientras estuvo en la capital de Cataluña, se sintió identificado con la causa social de los aficionados culés. El holandés sugirió que el FCB debía formar a sus propios jugadores a la usanza del Ajax, con una casa-club donde los jóvenes pudieran residir y desarrollarse en cada una de las categorías de acuerdo con su edad y desempeño individual. Cruyff dejó al equipo en 1978, pero dejó sembrada la idea, misma que sería cristalizada con la edificación de la Macía en 1979, cuando el presidente barcelonista era Josep Luis Núñez. Cruyff jugó algunos años en la North American Soccer League en los Estados Unidos para finalmente retirarse de Holanda, jugando para su amado Ajax y también para el rival de estos, el Bayern Norden Rottenham, en 1984. Al año siguiente, era director técnico de los Joden, el Ajax, en un periodo en el que desfilaron nombres como Dennis Bergkamp, Marco van Basten y Frank Reichardt. Obtuvieron ellos una Recopa de Europa y dos Copas de Holanda, implementando una base similar a la de Reynos Michels, con un parado táctico de 3-4-3 o 4-3-3 cuando era necesario. El flaco retornó a Barcelona a trabajar desde el banquillo y a dar el visto bueno a las primeras evidencias de la fábrica culé, a la vez que esparcía el sello que patentó durante su etapa en la cancha. Entre los primeros alumnos destacados de la Macía están Guillermo Amor, Albert Ferrer, Luis Milla y Josep Guardiola. Tales elementos fueron parte de un equipo cuyos refuerzos también contribuyeron a la formación de un conjunto sólido, hombres como José Mario Vaquero, Michael Audro, Christo Stoichkov, Ronald Koeman, Andone Sobizarreta, Julio Salinas, Romario, Chiqui Vigilistein y Miguel Ángel Nadal. Kroef tenía claro el sistema y táctica que debía ponderar en el Barça, dominio del partido y del rival a partir de la posesión de la pelota, recuperación del esférico en poco tiempo en toda la cancha y de parte de todos los jugadores, movilidad constante, bases cortos, triangulaciones, rompimiento del fuera del lugar aplicado por el adversario e intercambio de posiciones dentro de un esquema de tres defensores como base, cuatro mediocampistas y tres delanteros, dos por los costados sin llegar a ser extremos puros, muchas veces eran interiores y un solo centro delantero. La modalidad notoria es la presencia del cuatro, que es el primer mediocampista que se ubicaba delante de la defensa y por detrás del círculo central, repartiendo el balón como primera referencia de los defensores y pivote de apoyo de sus compañeros de línea ofensiva. Dicho puesto era ocupado por Pep Guardiola, estandarte de una posición que se ha convertido en la especialidad de la cantera barcelonista, el mediocentro organizador o cuatro, ejemplificado con futbolistas como Miquel Arteta, Xavi Hernández, Cés Fábregas, Thiago Alcántara, Jonathan Dosantos, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, este último con mayor vocación defensiva. Fin de la primera parte. Muchas gracias y hasta pronto.